Y bueno, este programa que le vamos a presentar el día de hoy se llama Construyes. Este Construyes tu casa significa, es un nuevo esquema crediticio de autoconstrucción de vivienda asistida. El pago del crédito se le dará directamente al acreditado y se le pagará en cinco administraciones según el avance de obra. El monto máximo al cual tendrá el trabajador será de un millón 133 mil pesos a una tasa del cuatro al seis por ciento. El trabajador tendrá hasta un año para terminar su proceso constructivo. En todo momento, Foviste va a acompañar al trabajador guiándolo en este nuevo programa de autoconstrucción. ¿Qué beneficios ofrece el programa Construyes? La oportunidad de asegurar la calidad de vida y la calidad de la vivienda de los trabajadores. El acreditado decide quién lo apoya en el proceso constructivo, qué profesional de la construcción lo apoya. Si tiene experiencia, si no tiene experiencia, nosotros vamos a estar, pero la idea es que él decida con sus propios recursos qué es lo que más le conviene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!